¡Suscríbete! ¿Quién es mejor que nosotros que apoyemos este proyecto y que espero que sea una película de puta madre? Una película de zombies a mitad de la guerra civil para, bueno, nosotros ya la hemos visto. Interesante. Tiro vas a ver, seguro que vas a ver tiro, vas a ver pistola, eso seguro. Nosotros ya la hemos visto y te vamos a asegurar que... ¿Tú ya la has visto? Ah, tú que tienes chufes o qué. Bueno, prensa, ya sabes. Discositos. Pero la verdad que muy bien, muy contento de venir con ella. A ver qué tal. Claro, oye, ¿cómo está a día de hoy vuestra relación? O sea, ¿está muy bien? Muy bien. Que la gente habla y hubo momentos que, tanto por Alejandro o por vuestra relación un poco que se calentó en el último momento, pero ahora mismo bien. Sí, bueno, hemos pasado dificultades, estamos tratando de mejorar cada día más y sí, la verdad que ahora mismo estamos en un punto que vamos en ascendente y la verdad que bien. Tú te llevas muy bien con tus amigos de la Isla de Naciones, pero Tania, ha habido la polémica de que no se llevan bien con sus amigas o con sus compañeras. Yo me llevo bien con mis amigas de toda la vida, que son las que me quieren y me apoyan y con eso me es suficiente. Bueno, se ha dicho que tu relación con Rosario está un poquito tocada. Yo no quiero hablar de nadie, la verdad, yo me centro en mi vida y en mis proyectos y en las personas que me quieren, como la que tengo a mi lado y ya está, lo demás me sobra. Bueno, como viste en la carrera de MTIMAP, que bueno, que tú también tuviste una relación con Marina, ¿no? No, una relación no, tuve un lío, un lío. En su tiempo, bueno, ya se ganó. Pero Marina es una niña muy buena, yo he hablado con ella, me parece un amor, la verdad, o sea, yo no tengo ningún problema. Sí, bueno, es que si, vamos a ver, porque Marina es porque es Marina, pero si tiene que ver todas las personas que he tenido en mi pasado, entonces te quedan aquí cuatro películas por lo menos, te lo juro. Al igual que ella, me imagino, porque habrá hecho su vida en el pasado. Yo no tanta. Pero que, bueno, ha sido pasado, no estaba en la relación. Al final él podía hacer lo que quería, estaba en su pasado como lo he hecho yo y no hay ningún problema, la verdad, con ella. ¿Y el tema de Rosario con Steve? Si hay una pareja más en este mundo y se quieren, pues genial, ¿qué te digo? Yo no opino de esa persona. Yo me centro en mi relación, que es la que me importa ahora mismo, y hasta lo demás. Yo creo que hay un poco de interés, pero bueno. Bueno, bien, muy bien, Alejandro. Marero que te mojes. Como yo me moje, vamos, pero es que no creo que hay un poco de interés, por ambas partes, pero bueno. Bueno, si son felices, oye, que bien. Hombre, ahora hay cosas que entendemos más, así que... Yo te gané en Timás, ¿verdad? Sí, sí, lo dije en Timás y es lo único que diría eso, que ahora mismo entiendo cosas y... De hecho, mira, yo, bueno, no quiero hablar, pero yo creo que en el último debate final yo sabía que ya estaban juntos. O sea, me lo olía, porque vi un vídeo tal, con ellos ahí de fiesta y tal, y yo sabía que ya estaban juntos. O sea, no quise decirlo por respeto a Álvaro, ¿sabes? Pero yo perfectamente en ese momento podía haber dicho, oye, tú que vienes ahora a defender a Steven, ¿por qué? Porque estás con él o algo, pero bueno, que oye, que me da igual. Cada uno defiende, apoya a quien quiera. Así que... Que me da igual, que sean felices y que... Mira, lo único que pido, que no hablen de nosotros, que nos dejen en paz con lo demás. Yo no voy a hablar de ellos ni me interesa su vida. Nuestra relación, si va a funcionar, ya se arreglar. Y la de ellos también, o sea que... Chicos, un placer vernos. ¡Muchas gracias! ¡Nanía, no, un poquito! ¡Muchas gracias!